¡Qué lindo es Tepic y todo Nayarit! ¡Qué lindo es mi Santiago, lugar donde nací! ¡Qué me dice Dislan, acá ponete ahí Ruiz! ¡De Cuala la Orgullosa, donde viví feliz! ¡Y un saludo para mi compa Miguel, cómo no! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Melisa Alejandra, reina nacional de la Federación Mexicana de Charrería y queremos aprovechar la oportunidad para platicarles que durante este Congreso y Campeonato Nacional Charro Nayarit 2013 estamos llevando a cabo una colecta nacional para apoyar al Teletón, en el que nos llevamos la sorpresa cuando los equipos se unieron a donar 500 pesos por cada pial y mangana que llegaron a realizar los equipos por lo cual estamos muy sorprendidos y agradecidos por el gran apoyo que nos han brindado los participantes además del público, claro no podemos dejar de mencionar. Muchas gracias. Y después de disfrutar las pletóricas imágenes del lienzo del auditorio de la gente totalmente lleno, el graderío tan cómodo con cada una de las butacas nos damos a las acciones del domingo 10 de noviembre de 2013 donde la exreina nacional y soberana del altruismo, Laura Regina del Bosque Reyes portó el estandarte en la competencia matutina seguida de la reina nacional, Melisa Alejandra I quien nos presenta a la primera escaramuza que participó en esta esperada competencia y nos referimos a las alazanas de Reynosa, obviamente de Reynosa Tamaulipas quienes iniciaron con 18 adicionales en puntas estas caramuzas se metió en este momento a 17º lugar nacional por lo que estaban con 320.33 a la espera de lo que sucediera los demás días las puntas fueron realizadas por Carolina Cantú Cantú y Alba Cantú Tijerina pero también integran el ramillete tamaulipeco Alexa Sala Saldaña, Maura Vega García, Anaira Alaniz Guzmán, Ana Zúñiga Hernández, Laura Escobeda López y Brenda Zúñiga Hernández teniendo 49 adicionales y 50.66 de infracción y con las puntas cerrar con 320.33 ¡Aplausos! Y las multicampeonas nacionales Alteñitas de Guadalajara llegaron bien capitaneadas por Mariana Moreno Cermeño dejando muy buena huella de cuartos traseros Ana Sofía Piña López y Victoria Cermeño Magaña obteniendo así en puntas 22.5 y en la actuación a los 49 adicionales tuvieron 42 de infracciones por lo que cerró Alteñitas de Guadalajara en 333.5 con lo cual tomaron la delantera del campeonato nacional Nayarit 2013 esta escaramuza es integrada en este momento además de Ana Sofía y Victoria por María Fernanda Cermeño de la Torre Ana Victoria Cermeño de la Torre Gabriela Boyaín y Goitea Guzmán Ana María Moreno Cermeño Victoria Cermeño Barba Mariana Moreno Cermeño y Victoria Cermeño Magaña con esta calificación obviamente las Alteñitas de Guadalajara buscarán un título más ahora desde el auditorio de la gente en Tepic Nayarit esta calificación después de la noche y a ver tenemos bien que empujar el parque el parque el avance con el perro que está dando el servicio con el parque ahí el parque hacia el centro del cuerpo y ahí ese el Definitely parque para el centro del rojo la Вторonja ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.